bienvenido al podcast de fotoformación en el que hablamos de fotografía de técnicas de recursos de ideas para mejorar como fotógrafos ya sean profesionales o aficionados en el episodio de hoy te voy a hablar de el enemigo posiblemente principal que tenemos todos para realizar mejores fotografías este enemigo son las barreras mentales y las excusas que nos ponemos nos nosotros mismos para autolimitarnos y esto es algo que por desgracia nos pasa a todos y esto nos pasa no sólo en el ámbito fotográfico ya seamos profesionales en nuestra especialidad fotográfica o nos dediquemos a otra cosa y disfrutemos haciendo fotografías cuando algo se nos hace una montaña o vemos dificultad siempre nos auto excusamos o buscamos algo para justificar el no hacer aquello que necesitamos para crecer trasladado a otro ámbito imagínate que vas al gimnasio si te cuesta mucho hacer abdominales o te duele mucho la zona abdominal lo que habitualmente vamos a hacer es hacer más ejercicios que sean de brazos o de piernas para intentar evitar el abdomen o la zona que sea porque esto nos da una satisfacción más inmediata porque no nos cuesta tanto el esfuerzo es menor y el resultado es más satisfactorio que no necesariamente más positivo y es satisfactorio porque nos da una satisfacción inmediata pero a largo plazo si lo que queremos hacer es rebajar barriga lo que necesitamos es machacar en abdominales pero si tenemos grasa en el estómago esto nos va a costar mucho más que en otras zonas en las cuales tenemos menos grasa en fotografía esto nos pasa exactamente igual si a nosotros el retoque con photoshop se nos hace una montaña intentaremos siempre que podamos evitar hacer el retoque en photoshop ajustar las imágenes en lightroom en captor one en el programa y si tengo que hacer algo porque no me queda más remedio paso photoshop hago eso de la forma menos traumática posible más rápida y me voy a otra cosa si la iluminación con flash no es mi fuerte y las fotografías que hago no me dan una calidad o una imagen que cubre mis expectativas o no creo ambientaciones las imágenes son muy uniformes son planas son feas que voy a decir que la fotografía con flash es fea yo soy un fotógrafo de luz natural y por lo tanto descarto el flash en el cajón de los olvidos esto que implica que justamente lo que tengo que hacer es machacar la técnica de flash porque no es que no me guste es que no la sé hacer no no la sé aplicar como a mí me gustaría por lo tanto lo que tengo que hacer es no buscar una excusa para no usar el flash sino la técnica que me permita realizar fotografías con flash pero consiguiendo el resultado que a mí me gusta en otros casos las excusas es el material fotográfico es que me encantan las fotos de este fotógrafo pero claro es que este fotógrafo trabaja con esta marca de flashes de cámaras de lo que sea y claro yo como tengo esta otra marca o este modelo de cámara más sencillo no puedo hacer ese tipo de fotografías y esto en parte puede ser verdad puede ser que necesites una cámara que haga un disparo a una velocidad o una sincronía con el flash de alta velocidad y técnicamente tu cámara o tu equipo no sea capaz de hacer esa fotografía pero en la mayoría de los casos no es ese el problema en la mayoría de los casos el problema es que la técnica que estás haciendo es incorrecta entonces el resultado nunca llegas a conseguir lo que tú quieres no porque tu cámara sea mala no porque el flash no sea de esa marca o de ese nivel sino porque estás usándolo de forma incorrecta para el resultado que tú quieres posiblemente sólo sea una falta de conocimientos de emplear el material que ya tienes de otra forma y de esa otra forma consigas el resultado que deseas un error muy habitual de los estudiantes de fotografía es cuando empiezan a ver cómo trabajar con la luz empiezan a poner luces por todas partes para esta luz va a hacer no sé qué esta va a hacer no sé cuántos esta va a hacer no sé qué más esta va a hacer tal y cual y al final hay tanta luz por todas partes que la luz es plana es uniforme y es sosa la imagen y en lugar de crear una ambientación lo que han hecho es matar esa ambientación una luz focalizada hacia una zona concreta con una finalidad concreta está muy bien otra para otra finalidad también pero si en lugar de eso estamos haciendo luz que está inundando toda la estancia y otra luz que está inundando toda la estancia y están las dos en dos lados opuestos están creando dos sombras y una luz igual y uniforme entonces el problema no es que no sean los flashes de marca tal o de marca cual o que el modelo sea este es que los estoy usando mal no estoy iluminando correctamente entonces lo que tengo que hacer es primero descubrir cómo funcionan las luces y después trabajarlas para mi necesidad en muchos casos la misma fotografía que puedo ver realizada por un fotógrafo de alto nivel con unos modelos famosos y una imagen espectacular puedo buscar una localización que sea mucho más simple cercana a mí accesible pero que sea con un entorno que de esa sensación no necesariamente que sea igual sino simplemente que evoque esa sensación y represente esa situación en lugar de usar a el actor tal o cual pues usaré a un amigo un familiar o a un modelo que tenga un caché que me pueda permitir en cualquiera de los casos puede ser mucho más importante la posición la postura del actor del modelo y la iluminación que estoy usando junto con el encuadre la perspectiva que la cámara el flash etcétera incluso si la iluminación con flash es un problema puedes probar con luz continua puedes probar incluso con luces de ferretería luces baratas luces montadas en diferentes soportes controlando la direccionalidad y la cobertura de la luz buscando elementos que nos hagan difusión para difuminar la luz es más engorroso que elementos profesionales pero el resultado puedes llegar a obtener el mismo pero tienes que saber qué es lo que quieres hacer con cada luz y qué función va a hacer cada una trabajar con luz continua y sobre todo si es una luz económica el primer problema que te va a dar es la capacidad de reproducción de color y por otro lado te va a dar una velocidad de disparo más baja o necesidad de trabajar con un iso más alto para no tener que cambiar el diafragma para variar la profundidad de campo pero eso se traduce en una imagen final con más ruido digital la mayoría de programas actuales tienen unas herramientas de reducción de ruido brutales para suavizar ese efecto de ruido con lo cual la calidad no será la misma pero el resultado directamente puede ser perfectamente válido y si esa imagen es simplemente para visualizar en redes sociales en las cuales la visualización va a ser a un tamaño reducido con baja resolución la calidad la el nivel de detalle ya no es tan importante y si tenía más ruido menos ruido puede ser completamente irrelevante como reto te propongo que analices cuáles son las excusas que tú mismo te pones para excusarte para no hacer aquello que te es incómodo te es difícil o incluso desagradable y qué excusas te pones para hacer otras cosas tanto sea a nivel fotográfico como a nivel de edición a nivel de iluminación te darás cuenta que realmente nos ponemos una infinidad de excusas y buscamos opciones para no hacer aquello que nos es complicado hacemos fotografía de producto pues la fotografía de producto es imprescindible dominar el trazado la pluma para hacer una selección y eliminar el fondo esta herramienta es antipática no es una herramienta fácil de usar y requiere mucha práctica pero con la práctica consigues una cierta agilidad para poder hacerlo de una forma rápida opciones de retrato de eliminar el fondo pero que el pelo quede natural implica una técnica tanto de disparo como de edición posterior pero si no lo practicamos tanto en el disparo como posteriormente si tenemos que colocar una persona en una fotografía diferente y eliminar el fondo o hacer una composición o hacer un fotomontaje hacer una imagen con un ambiente distinto cambiar simplemente el fondo pues necesitamos dominar las selecciones y eliminar el fondo pues este tipo de técnicas los tenemos que tener muy por la mano y dominarlos igual que si hacemos retrato necesitamos técnicas para suavizar piel pero sin desenfocar simplemente quitando un poco ciertas texturas suavizar arrugas pero de una forma natural si usamos porque es fácil la herramienta claridad en un valor negativo porque selecciono la piel y bajando eso queda con menos textura si queda con menos textura pero el resultado es terriblemente malo esto que implica que esta técnica no es correcta la técnica correcta implica más tiempo y más práctica sí pero si ese tiempo no lo invierto nunca voy a hacer unos retratos con una calidad profesional así que es una tarea imprescindible que nosotros podamos analizarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de cuando nos estamos poniendo auto excusas o buscando problemas para no hacer algo si empezaste con la fotografía en un momento en el cual todo era muy difícil y tenías un material muy básico y tenías que estrojarte la mente para conseguir hacer fotografías sin los medios necesarios esto ya te sonará y estarás acostumbrado a adaptarte a lo que tienes pero las facilidades y los automatismos que tenemos a día de hoy nos autolimitan mentalmente pensando cosas como por ejemplo es que no puedes enfocar el fondo porque mi objetivo sólo abre hasta 2.8 o sólo abre hasta 5.6 pues si no puedes abrir más primero asegúrate que las fotos que quieres desenfocar el fondo estés usando ese diafragma porque en muchos casos nos quejamos de que el objetivo no desenfoca pero en cambio no estamos usando la plena apertura del objetivo con lo cual aún podríamos desenfocar más otra opción es acercarnos nosotros más al modelo que estamos fotografiando y separar más el modelo del fondo con lo cual con el mismo valor de diafragma tendré un fondo más desenfocado porque la distancia entre el fotógrafo y el modelo es mucho más corta y entre el modelo y el fondo es mucho más larga así que podemos compensar un problema de limitación de equipo con técnica que nos compensa ese problema si somos capaces de saber nuestras limitaciones ver cuáles son nuestros puntos débiles y qué es aquello que nos frena para conseguir la imagen que tenemos en la mente o hacer aquella imagen que nos gusta que otro tipo de fotógrafos sí que hace podemos ir avanzando paso a paso para conseguir llegar al cabo de un tiempo a realizar ese tipo de fotografías que sí que nos llenan y acabar haciendo aquellas fotografías con aquel estilo que a nosotros nos gusta o con ese acabado o con esa apariencia esa ambientación que realmente nos hacen estar satisfechos de nuestras fotografías nos vemos en próximos episodios o clases